Hoy aquí en la mesa de 8 a.m. recibimos a Fernanda Ausper, directora nacional de protección social del MIDE, para hablar de lo que ustedes ya saben, se cumplen 48 horas de la entrada en vigencia de la ley de internación compulsiva. Hemos visto en el noticiero algunos casos muy particulares. ¿Cuál es la primera evaluación que se hace de estas 48 horas? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. La primera evaluación que se hace es que los equipos han trabajado muy bien. Es un gran desafío siempre cuando hay que articular en distintos actores. Acá está Mides, que hace como esa primera llegada a los casos. Después está lo que son las ambulancias de ACE, el soporte del Ministerio del Interior. Y bueno, cuando la persona es trasladada efectivamente a los centros hospitalarios, todo lo que es el ingreso de la persona. Todo eso requiere de muchísima articulación y sobre todo en casos complejos como estos, que bueno, que la persona en algunas situaciones es trasladada contra su voluntad. ¿De cuántos casos estamos hablando hasta esta hora? Que fueron trasladados contra su voluntad. Estamos hablando de dos casos concretos, uno en la mañana y otro en la tardecita ya noche, de dos personas, dos mujeres, que ya le veníamos haciendo seguimiento desde los equipos de Mides. Es una larga trayectoria en calle, más de 12 años en calle, con un deterioro muy importante, tanto en lo cognitivo, en su salud mental, como en su salud física también. Y que realmente para los equipos es una garantía y un alivio que esa persona hoy esté en un centro hospitalario, pueda ser compensada y bueno, una vez compensada, podamos darle las respuestas acordes a su patología y a sus necesidades. Bien, quería ir con esas respuestas, porque todo esto es un comienzo, ¿no? Después llegan al hospital, es atendido, es estabilizado, como ustedes dicen. ¿Y qué pasa después? Si no quieren volver, no quieren ir a un refugio, quieren seguir viviendo en la calle y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede después? Bueno, justamente lo que nos pasa, y ahí voy al segundo caso, por ejemplo, era una persona que ni siquiera tenía momentos de lucidez como para que el equipo pudiera conectar con la persona, pudiera establecer un diálogo, no sabíamos cómo se llamaba. Hacía más de un año que le hacíamos seguimiento en la zona de la Unión, teníamos denuncias tras denuncias de los vecinos y realmente tenía una esquizofrenia tal que era imposible conectar. Entonces, una vez en el centro hospitalario, primero, es importante dejar claro que cuando llega al centro hospitalario comienzan a regir todas las garantías establecidas en la ley de salud mental. Acá no se está yendo en contra de la ley de salud mental. Y lo va a ver un médico general, luego, si el médico general entiende que es pertinente de acuerdo a la patología, pasa a un psiquiatra y sigue en todo el abordaje estipulado en la ley de salud mental. Ahora, ahí el psiquiatra va a definir el tratamiento y cuánto es ese tratamiento. Y una vez que la persona termina ese tratamiento, ahí vuelve el Mides a intervenir ofreciéndole el día después. ¿Qué es el día después? Justamente estos años nosotros hemos ido trabajando, hemos estado trabajando fuertemente, y ustedes saben que hubieron refuerzos en las distintas rendiciones de cuentas para el plan de salud mental y adicciones, en tener respuestas acordes, casas de medio camino. Por ejemplo, en estos dos casos concretos, son dos casos que compensadas son personas que pueden vivir en casas de medio camino de salud mental, porque justamente lo que se trabaja en esos centros es la continuidad de los cuidados, la continuidad del tratamiento, que las personas no dejen el tratamiento, que cumplan con toda la pauta farmacológica, que vayan a las consultas, y en la medida de las posibilidades vayan insertándose comunitariamente nuevamente a la sociedad. O sea que sería como una internación compulsiva definitiva, digamos. No, 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 es una internación. Van a casas comunitarias. Claro, la pregunta de vivir es si esa persona no quiere y se va, se vuelve a la calle. Ahí ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hasta que vuelva otro episodio. Ahí está. Mientras la internación es, o sea, el traslado es compulsivo, es la parte. Entonces, mientras está en el hospital y el psiquiatra lo determina, está en lo que es la hospitalización involuntaria prevista en la ley, pero bueno, cuando termina, lo que nosotros apelamos es que muchas veces esas personas, cuando están compensadas, y su capacidad de juicio no está afectada, pueden tomar decisiones. Y bueno, y tenemos respuestas, antes la única respuesta que había era un refugio nocturno, hoy tenemos respuestas acordes y que las personas pueden ir, probar, y de hecho tenemos ya cerca de 760 plazas específicas para salud mental y adicciones. Y créanme que, por ejemplo, lo que es adicciones, hoy en día hay 400 personas que están realizando tratamientos a nivel de hogares asistidos, que son comunidades terapéuticas. Hay ya 100 personas que han hecho tratamientos prolongados de 6 a 9 meses y hoy o se revincularon familiarmente y volvieron a sus familias, a sus redes, o están en casas de medio camino para uso problemático de drogas para ese día y después. O sea, por eso hablo de un sistema, porque es tener las herramientas para los casos que la persona quiera adherir voluntariamente. ¿Cuáles son los criterios en estas últimas 48 horas o de qué manera está protocolizada la decisión de un traslado contra voluntad? Porque, a ver, si hablamos de vulnerabilidad, el solo hecho de dormir en la calle, no importa si se conozcan antecedentes o no, porque capaz que son personas que quizás hace años que no van a un servicio médico, ya es una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se toma en primera instancia para decir, bueno, este sí y este no? El 100% son vulnerables. Aparte hubo 20 llamados, no una para decir. No, en realidad las 20 situaciones son, entre algunos llamados y situaciones que justamente desde hace meses que nosotros venimos trabajando, porque la ley en realidad se promulgó en mayo, en identificar estos casos que son crónicos y que realmente los equipos hacen seguimiento. Ya los conocen, en realidad. Sabemos nombres, sabemos todo. No son desconocidas las dos mujeres, ya no son desconocidas para el niño. Los vecinos llaman a diario, hay situaciones que se dan a nivel de la convivencia complejos, de agresiones y muchísimas veces nos terminan llamando de la comisaría, que esa persona está en la comisaría, porque bueno, tuvo una conducta muy disruptiva, los vecinos llamaron al 911 y es trasladada a la comisaría. Justamente lo que nosotros queremos es brindarle la atención que esa persona necesita, que es que vaya a un centro hospitalario y pueda ser compensada. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿los criterios protocolizados por dónde van? Los criterios van, obviamente va un equipo social que no tiene, si tiene esta intuición por el trabajo permanente en calle, pero no tiene la potestad de definir si está dentro de los parámetros estipulados en la ley o no. Entonces, va, pide apoyo a una ambulancia que Mides tiene a disposición dos ambulancias de ACE, que están las 24 horas a disposición de Mides, y los médicos de la ambulancia son los que definen si cumple con los criterios establecidos en la ley, que son, a ver, tienen que cumplir dos situaciones. Primero, que esté descompensada su patología de salud mental o con un grado agudo de intoxicación por uso de sustancias, y que implique un riesgo para la persona o para terceros. Es una doble condición. Por ejemplo, ayer se visitaron estas 20 situaciones y en 7 de ellas, los equipos o los médicos entendieron que la persona no estaba descompensada y no cumplía con los requisitos para ser hospitalizada, y ahí no se hizo nada. Se van a seguir realizando visitas para, porque sabemos que esas personas tienen picos de descompensación, y además también van a ser recibidas todos los llamados de vecinos, porque muchas veces estas situaciones obviamente surgen de problemas de convivencia, de personas que están agresivas, de personas que gritan, que tienen delirios, que agreden a todos los que pasan. Entonces, bueno, en esas situaciones es que puntualmente vamos a ir a actuar. Y ahí es que el gobierno estaba pidiendo a la Intendencia que aplique la ley de faltas. Ahí es donde se tendría que coordinar. Bueno, es muy buena la pregunta porque son dos cosas totalmente separadas. O sea, sí las dos son actuaciones en las que el Estado trabaja con las personas en intemperie, pero la ley de faltas es específica para la desocupación del uso indebido del espacio público. O sea, es cuando hay un campamento, cuando a la puerta de una casa se instala una persona, pero eso no quiere decir que esa persona esté descompensada. Del señor del otro día que fueron a retirarlo la policía. Es el ejemplo de César, sí, que es una persona que estaba instalada. Los vecinos obviamente hay vecinos que le han tomado cariño y bueno, por eso se generó toda esa situación desafortunada. Y hay otros vecinos que no quieren que haya una persona acampando en la puerta de su casa. Entonces, ahí cuando hay un campamento en la vía pública, sí lo que compete es la ley de faltas y ahí actúa la Intendencia en lo que es la desocupación del espacio. El Ministerio del Interior traslada a las personas a un centro Mides, que ahí se le ofrecen alternativas, pero no se traslada a un centro hospitalario. O sea, son dos leyes diferentes. Una es la ley de asistencia obligatoria al Estado para personas en situación de calle, esta que estamos hablando en este momento, y otra es la aplicación de la ley de faltas. Si el 100% de las personas en situación de calle decidieran ir a un refugio o buscar algún tipo de contención, ¿hay capacidad de respuesta? La capacidad de respuesta, ojalá pasara eso. No, no, es utópico, lo tengo claro, pero si se diera... En esa situación, la capacidad de respuesta, créame que la vamos a generar. Hemos generado un sistema lo suficientemente flexible para poder escalarlo. Obviamente se requiere presupuesto, pero si ese fuera el caso, la respuesta va a estar. Para ir cerrando la nota, ¿le llamó la atención el comunicado de la sociedad de psiquiatría no compartiendo esta ley? Me llamó la atención, esta ley fue debatida a nivel parlamentario un buen tiempo. Entiendo que fueron convocados desde la sociedad de psiquiatría, pero lo que me llamó más la atención fue el momento, porque bueno, justamente la tengo acá, dice, la alarma por la forma en que se ha iniciado su implementación con el agravamiento de la estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos. O sea, este comunicado salió el domingo cuando ni siquiera habíamos comenzado a implementarla y creo que fue asociada justamente al caso del que hablábamos, de César, y no tiene nada que ver con esos casos. Yo creo que justamente nosotros estamos tratando de darle a estas personas una respuesta digna y acorde a sus necesidades. Y por otro lado habla nuestra preocupación por la creación de nuevas unidades cerradas de internación. En ningún momento se plantea en el marco de esta ley nuevas unidades creadas, cerradas de internación. Nosotros estamos 100% de acuerdo y somos parte de la comisión intersectorial que trabaja para la implementación de salud mental. Todos estos dispositivos, todas estas respuestas que les he comentado, se han trabajado en el marco de la comisión y en el marco de la ley de salud mental. Por lo tanto, me quedan dudas de qué se refieren con la creación de nuevas unidades cerradas. Y realmente estas dos personas que fueron internadas contra su voluntad ayer, créanme que estaban siendo mucho más estigmatizadas en los lugares donde estaban porque ya estaban con una desprotección total, un desamparo total, que estando siendo trasladadas a un centro de confesas. El tema es si es un derecho vivir en situación de calle y en situación de vulnerabilidad. ¿Es un derecho? Bueno, para nosotros, para esta administración no es un derecho, justamente es la ausencia de un montón de derechos que queremos restituir. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias.